Tres de la mañana, continuamos con más y vamos a hablar de cómo entender y manejar el TDAH. Queremos dar la bienvenida a la doctora Sofía Espinosa, es psicóloga clínica. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. Cuéntenos un poquito, creo que es súper importante entender, saber qué es el TDAH para poder deshilachar un poquito más del tema. Bienvenida. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Primero que nada, el TDAH justamente es un trastorno de déficit, pero se divide en dos partes porque puede ser solo un trastorno de déficit de atención y puede ser con o sin hiperactividad. Eso es muy importante porque muchas personas piensan que directamente tal vez tienen un hijo o una hija que tiene mucho movimiento y de una ya es hiperactividad, pero hay que ver si es con atención o con hiperactividad. Y de eso normalmente nos encargamos en hacer una evaluación. Es muy importante que se haga una evaluación clínica y psicopedagógica. Además, es multidisciplinaria, no solo puede ser un psicólogo clínico, sino tiene que ser un psicopedagogo y también tiene que ser con herramientas que nos brinden de la institución educativa porque el docente o la docente es quien pasa más tiempo con este niño o esta niña y sabe más sobre su comportamiento. Entonces, esto se puede ver en el DSM-5, es la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras. Y ahí normalmente está un lineamiento que se debe seguir para poder diagnosticar este trastorno. Pero a base de eso, no solo es lo que se dice en el DSM-5, sino es toda una batería de test que se debe aplicar a este niño o esta niña para estar seguros porque si ya vas a diagnosticar a alguien con un trastorno, hay que estar seguro de lo que se dice. Y ahora esto tiene niveles también y cómo se les debería ir brindando el apoyo a los estudiantes, a los chicos para que vayan desarrollándose de la mejor manera en su transitar por las aulas. Justamente hay el moderado, el medio y ya el que es el más difícil, el más cargado. Pero normalmente en Ecuador especialmente se tiene la malla curricular. Lo que se hace ahora es con el DS, se trabaja conjuntamente con ellos y ellos hacen una adaptación de la malla curricular. Sea institución pública o privada. ¿Por qué? Porque si bien se dan herramientas para trabajar con los niños en casa, es muy importante que se trabaje esto en donde pasa el mayor tiempo el niño, que es en la unidad educativa y en su educación. Porque normalmente cuando viene el niño o la niña a consulta, no vienen directamente porque los padres lo traen, sino porque viene derivado de la institución educativa. Eso es importantísimo. Pero ¿qué características podrían los padres, ahorita que están viendo el programa, o inclusive uno, hacerse un análisis? ¿Qué indicaciones podríamos tener, como que nos dirían que podríamos tener TDAH? Digamos, ciertas actitudes, ciertas cosas, ciertas cualidades, como para que los padres digan, mira, quisiera hacer este examen a mi hijo porque comienzo a ver estas actitudes de mi hijo, comienzo a ver estas cualidades de mi hijo o mi hija. O pues también, uno también decía, nunca me cuenta, porque hay muchas personas que vivieron con TDAH y nunca supieron que era TDAH o que siempre les juzgaron que eran malos alumnos, niños rebeldes. Y claro, ellos se hicieron una película en su cabeza de que eran malos rebeldes, malos en el colegio, pero nunca supieron esto. Es interesante porque justamente hace unos meses salió un nuevo estudio de la Universidad de Oxford en la que demuestra que el TDAH incluso no es igual para mujeres que para hombres. Entonces, se hace mal un diagnóstico en cuanto a las niñas, si es que se hace en edad temprana o no se diagnostica porque justamente se muestra de una manera diferente en mujeres. Ahora, normalmente en el DSM-5 hay seis lineamientos que se deben seguir para poder diagnosticar TDAH con o sin hiperactividad, perdón. Entonces, una de las cosas más importantes es que este se debe dar durante seis meses, por lo menos. No es que pasó ayer, pasó a su mes y ya. Dos días ya tienen exactitud y ya tienen ja, ja, ja. Exacto. Tiene que ser un comportamiento concurrente durante por lo menos seis meses, primera cosa. Segunda cosa tiene que ver justamente con no poder realizar una actividad que lleve más de unos 10, 15 minutos. ¿Por qué? Porque a los dos años, por ejemplo, los niños, ustedes saben, son muy activos, ¿cierto? Entonces, está tan de moda que dicen, no, debe tener TDAH. Y es como, no, 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 tiene que haber muchos más parámetros para poder diagnosticar el TDAH. ¿En los adultos sería procrastinar a los 15 minutos que ya está haciéndolo y ya comienza a procrastinar? Puede ser muchas cosas. A veces también, y esto también se define mucho en el DSM-5, es que puede haber comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces se confunden y en vez de diagnosticar un trastorno específico, se califica como TDAH. Entonces, también puede ser que haya, por ejemplo, algunos problemas de psicosis incluso. Entonces, tiene que ser, como digo, muy bien diagnosticado y se deben de cumplir todos los parámetros. Una de las cosas, por ejemplo, que no pueda seguir una actividad más de unos 15 minutos, que se niegue a hacer ciertas actividades que requieran justamente atención. Es porque ya saben que no pueden hacerlo y por eso ya hay resistencia también. Doc, nos queda súper poquitito tiempo, un minutito para esta pregunta. Me quedó la duda. ¿Por qué es diferente entre hombres y mujeres? ¿Cuál es esa diferencia que pueden ver los especialistas en cuestión de género? Justamente, y no es tanto de género si no tiene que ver con la parte cultural. Como mujeres, nos educan de una manera diferente que a los hombres queramos o no. Entonces, ciertas actitudes, por ejemplo, la rebeldía. Normalmente en el TDAH hay mucha rebeldía y hay este intento de tener acciones que no sean predemitadas. En cambio, en las mujeres no pasa eso. En las mujeres, como somos un poquito más castaditas, estamos más tranquilitas, no tendemos a hacer eso. Y eso es uno de los perfiles más importantes en el DSM-5 para poder diagnosticarlo como TDAH. Pero justamente recién, este año se ha salido este nuevo estudio que demuestra que, por ejemplo, una mujer nunca va a mostrar esto a una niña. Porque justamente por el tipo de educación que se les dice que tenemos que ser más calmadas, menos impulsivas, no se da. En cambio, normalmente a los niños se les incita que pueden ser un poquito más impulsivos. Y se da, pero siguen teniendo TDAH. Simplemente no hay los parámetros para que sea diagnosticado. Igualmente hay que estar muy atentos ahora que están ya por volver a clases los chicos de la Sierra y el Oriente. Todo lo que nos dicen en el colegio, ¿no? Estas derivaciones para ser tratados los muchachos si tienen algún tipo de problema. Porque antes, como lo decíamos, ¿no? Ay, estos muchachos son inquietos, estos muchachos son rebeldes, son indisciplinados. Y tener cuidado con la automedicación. Sí, por supuesto, ¿no? Y tantas cosas que a uno le ponían siempre pasaba en el primer asiento y demás. Muchísimas gracias, Sofía Espinosa, junto a nosotros. Ella es psicóloga clínica, nos acompañó en esta mañana y terminó el programa volando. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazo grande. Nos vemos el día de mañana. Se los quiere.